¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver... ¡Cuidado! ¡Vaya! Vale, si ataca por arriba es Mario, si ataca por abajo es Luigi. ¡Vaya! 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 Ah, todo asignado el bicho. Ahí está. Perfecto. Venga Luigi, dale. Ah, pero que no vaya. Ok. 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 Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario. A ver si será por aquí. Vale, sí. Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario. Ah, mira Vale Supongo que hay que hacerlo en algún orden determinado Vale A ver, la cosa es que esta Uno de los rayos era rojo Entonces, a ver Ahí está, el rojo Bien ¿Y se vuelve a dar? Vale, se genera el morado Vale O sea, aquí hay que hacerlo Entiendo, más o menos Más o menos, eh Tampoco es eso que diga Cuidado Y aquí vengo Vale que quiero mirar que no me deje nada ¿sabes? esto a veces ¡ah! mierda una caída tonta una caída tonta la tiene cualquiera no, pero aquí ya es la salida o sea, sí no hay mucho más ok pues este no lo toco tengo que tocar este ¿verdad? exacto que me junta esos vale bueno no se ve tan bien como quería a ver resucita lo entero ahí joder está aportando el cabrón ¡ah! no sabía que iba ahí va por Mario ahí bueno venga bien bien vale esto es más criticazo ¡ah! ¡ah! aquí vamos bien vale veamos Este ya le he dado antes A ver A ver Vaya vuelta Por culera hay que dar con esto Pero macho Espera Quería darle Vaya Uno menos Otro menos Y ya está Bien Por cierto Cuanta diferencia tienen Los bebés de los adultos Ahora tienen Ahora tienen más los bebés que los adultos De experiencia Yo no entiendo como funciona esto Llega un punto en que yo ya no entiendo como funciona Ahí Perfecto Y ahora Aquí este y el amarillo Venga Cuanta vuelta Pum Uno Dos Se veía venir Muerto Muerto Venga A tope Ya está todo Bien Y voy desde arriba Venga Venga Hostia vaya palacete ¿No? Que hay aquí montado Venga Templo Estrella 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 Ya le podría haber dado al enemigo, ¿sabes? Toma. Criticazo. ¡Pero sigue vivo, eh! Au. Au. Lo curioso es que no le hace daño cuando da así vueltas. En fin, venga. Un poquito más. Es un poco laberíntico, por lo que veo. Joder, y tan laberíntico. Me ha llevado hasta aquí, hasta la otra punta. Luego, es una vuelta por ahí, otro por allá. Vamos, que hay mucho laberíntico. Atentos, me parece que eso es un fragmento de la estrella cobalto. Parécelo. Con ese tendríamos cuatro, debemos conseguirlo. Y... ¿Tú te crees que va a ser tan fácil? Aquí hay una... A ver, aquí hay una tal... Has conseguido el cuarto fragmento de la estrella cobalto. ¡Que voy! ¡Que voy! Yoshi. Resulta que aterrice sobre la cabeza del pobre tuadvert. ¡Sí! ¡Pumba! Y me cayó justo encima. Y entonces ocurrió. ¡Lo recordé todo! ¡Absolutamente todo! Tenía algo guardado en secreto. Es un fragmento de la estrella cobalto. Es como los fragmentos de la estrella cobalto que estáis buscando. Si halláis todos los fragmentos de la estrella cobalto, salvaréis el reino champiñón. Eso decís, ¿no? Pero aunque consigáis todos los fragmentos de la estrella cobalto, derrotar a la Shrub será... ¡Imposible! Vuestro plan es unir todos los fragmentos, ¿no? ¡No! ¡No lo hagáis! ¡No! ¡Un momento! La estrella cobalto intenta comunicarnos algo. Por supuesto, soy programado para interpretar lo que dice. Adelante. Algo de adelante. Os espera una gran fuerza. ¡Rápido! ¡Rápido! Yo creo que vamos en la dirección correcta. ¡Que siga la aventura! Me da la sensación... Ahora... Después de haberme acabado... De estar acabando ya este juego. Por lo que parece. Más que acabando... Que ya no queda tanto. Me da la sensación de que lo acabaron a prisas. A rápido y corriendo. Tenemos que sacárnoslo ya de encima. ¿Sabes? Es como que el... Es como que el... Superstar Saga... Se tomaba su tiempo. Como un RPG. Como Dios manda. Y este... Es como que... Quisieron hacerlo bien. Y acabaron... No sé. Querían hacerlo bien también. Como un buen RPG. Que tomara su tiempo y esto. Y como que lo acabaron rápido y corriendo. Me parece que es mucho más corto. De hecho, probablemente cada... Mario y Luigi sea más corto que el anterior. Y es una pena, ¿eh? En realidad. No sé cómo me ha dado, pero... ¡Uf! Vamos. Espera. ¡Mierda! Bien. Ahí al final todos. Mario sube. Mira, llega 100 de ataque. Me voy a subir en la defensa. Yo te voy a subir en el ataque. Espérate. Porque, claro. 100 de ataque. Teniendo en cuenta... El que está con poca vida, ¿verdad? Es que... Es esto. Es que... Esto está muy mal programado. Me parece a mí. Mierda. Que me equivoco de botones. Ah, no. Mira. Mario. Ah, bueno. Sí. 115. Vale. Defensa... 187. 188. Vale. Velocidad... Y la vida. Vale. Pues Mario. Lo próximo que tengo que ir subiendo es la vida. Y a Luigi ya veré. A ver. Eh... Vosotros. Vale. Y... Tal vez. Y la vida. LICOTS. Es muy rica. El dolor. Que hay... Un dolor. Y la vida. Es que es que... Oye, bueno, ni tan mal Ni tan mal Joder Y por aquí que hay Anda, mira No sé si había algunos más en algún otro lado Pero este es el único que he visto hasta ahora Vale, mira Y eso es lo que me faltaba Entonces Bien, bien ¿Alguna tubería para que se reúnan todos? Vamos a guardar Ahí necesito que sean todos Aquí, joder Dao toda la vuelta por la dirección equivocada Como quien dice Pregunta El dibujo que pinte La respuesta está ahí, oculta ahí Limpia el dibujo Quítale el barro Limpia el... Con el lápiz Con el lápiz Mario Lo que hay ahí es Es ¡Guau, guau! ¡Guau! 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 A ver Tiene como pelillos Pero no creo que sean pinchos Sí, sí, son pinchos ¡Guau! 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 Vale, no, no le hace Vale, no, no le hace Mierda Mierda Eso es para Luigi Sí Sí, pero si no Ah, bueno Que Mario también le ataca Como me da la mano Vale, ahí Ahí se ha tumbado Trampolinos Prefiero los trampolinos Aunque a lo mejor hago menos Pero Me da más tiempo de Con que ataco Vale Vale Hombre, le he hecho bastante, ¿no? 713. Mario, 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 Mario. Joder. Joder, el pollo también. La hostia puta. A ver, cura a Mario. Lo primero. Oye. Mierda. Bien. Eso es para Mario. Bien, ya está. Uy, no. No está. Ah, que... Suelta platillos de la boca. O sea, muy bien. No. No está. No está. Sí. No está. No está. ¡Venga! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Bien! ¡A ver las flores! Pues quizás sí que le hago más daño con las flores que con lo otro... ¡Mierda! ¡Mierda más o menos! ¡Au! 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 ¡Hala! ¡Trabar por culo todas! ¡A ver Luigi! ¡Y Mario! Bueno, en cuanto acabe este combate lo dejaré. No voy a mirar ya cuánto tiempo llevo porque ya sé que llevo más de lo que debería. ¡Súper a suerte de la אלa! ¡Nos semis! ¡Gracias a todos! ¡Fuera a suerte de la mano o leo! ¡Pues la sombra el poner otro jugo! ¡Aểu las clasas de laühren! ¡Fuera a suerte de la energía, ¡Au! ¡Trancita! ¡Zahú! ¡Incita de laкая, ¡Au! ¿No hay una蜜�, ¡Gracias! ¡Asas! ¡Aren! ¡HAS! 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 No creo que le quede mucho Pero ve que lo vas a ver Es que en estos juegos Lo único malo que le veo yo Es que no hay libra No hay manera de ver la vida que tiene el rival Le hago más con el trampolín en realidad Ya está Ahora sí Y los bebés suben Vale Vaya mierda El quinto fragmento Ese es el fragmento que guardaba Toadvert Seguro que eso era lo que buscaba el monstruo que atacó la isla de Yoshi Pobre Toadvert Pobre Kylie Qué pena Ya no hay nada que podamos hacer por ellos ¿Dónde habré ido a parar el resto de la estrella cobalto? Ah, menos mal que lo hemos recuperado sin un rasgoño Ahora tenemos cinco de los fragmentos de la estrella cobalto Según mis cálculos ya deberíamos poder acceder al castillo de Peach Que ha sido una aventura Quizás si rescatamos a la princesa Peach y derrotamos a los irrups Podamos recuperar a nuestros dos amigos Venga Ya se ha abierto el camino este Vale Aquí por si tal Una parte de mí quería ir en marcha atrás solamente para guardar la partida Pero bueno Ahora a ver si me dejan guardar tranquilamente Venga, mira ¿Dónde salió? Podría cotillear Si el capullo este del Gracovit que ahora se llama de otra manera aquí No sé por qué Tiene algo interesante Pero lo voy a dejar aquí Y ya lo cotilleo el próximo día En el próximo capítulo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!